Mientras los regímenes venezolano e iraní hacían creer al mundo y en particular a los Estados Unidos que venían en camino a dos embarcaciones y que al final fueron desviadas desde su ruta original, lo que terminó llegando a Venezuela fue un avión militar de carga proveniente de Irán y sancionado por los Estados Unidos precisamente por enviar armamento a Siria. Esto no solo es una provocación sino una muestra de lo que es capaz de hacer el régimen venezolano y también cómo aprovecha a sus aliados geopolíticos, en este caso Irán, no solo para distraer y para hacer creer que era una victoria de la diplomacia preventiva y disuasiva el haber desviado los barcos cuando en realidad aterrizaban en territorio venezolano esta aeronave que todavía se desconoce su objetivo pero que ciertamente llega en un momento en el que además esta semana se dan los preparativos para la celebración militar del bicentenario, la batalla de Carabú. Con esto el régimen envía un mensaje muy claro a sus aliados y también a los países de la región diciendo que no va a ser tan fácil lidiar con ellos, que tienen el respaldo y la provocación de países como Irán y que al final si no se entiende que ellos están siendo capaces de usar su propia amenaza creíble y a sus propios aliados para forzar cualquier proceso ya sea de diálogo o cualquier proceso interno dentro de Venezuela pues los aliados internacionales de la democracia y la libertad deberán entender también que tienen que hacer uso de la fuerza y de la presión y de una amenaza creíble al punto de entender que esa amenaza tiene que ser tan o más poderosa que la que Irán está demostrando tener en el momento en que aterriza un avión sancionado en las propias narices de los Estados Unidos en nuestro territorio. Gracias por ver el video.